Ya será, pues vamos a buscar el final del fuego Eh, juego nuevo Juego nuevo, sí, por supuesto No me gusta sufrir, ¿por qué les gusta sufrir? O les gusta verme sufrir, tal vez eso es lo que les gusta No lo sé Tampoco es que exprese demasiado, cuando me asusto yo me quedo callada O bien, y si me pongo nerviosa ya empiezo a gritar como una histérica Pero eso, más cuando me pongo nerviosa que cuando me asusto No seas pova, Rubi, ¿qué pasaría si la tata, no sé qué le dice tata? Yo le diré a la nana, la nana te escucha La nana está bien poseída, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué todo está moviéndose a 60 FPS? ¿En serio? Voy a tener que, cuando lo esté editando, dejarlo a 60 ¿Cuánto? La etiqueta para recuperar energía Wow, ya vamos Si, la niña está re traumada Con ese conejo malvado Que estaba andando por ahí, por la vida No me voy para allá todavía Vamos a ir al cuarto De nuestros padres No me digan Que tengo que empezar desde cero Por estúpida Tendría que haber pisado desde el principio Y ya está Me pone la primera Me hace saltar directamente A pisarlo de nuevo Ese trenecito como que si no Ya, ya, ya Dejo de estupideces Oh no, mis padres Mamá, papá, ¿dónde están? ¿Qué dicen? Volver a la Y sabemos que no tenemos que volver a la cama Tenía que ir aquí Derecho ¿Se vienen? Esto es como Alejarse Sí, ya había visto eso Adiós Tiene una pequeña nota Que dice Bajo el espejo Un parazo Uy Tiene menos estamina que nada O sea Yo a esa edad Corría por los montes Y por todas partes ¿No tan es? Me subía a los árboles Después salía a correr a la calle Y después andaba en bicicleta Y me daba energía Después pasaba a subir un solo Pero esta niña no No tiene energía Ahí está Creo que viene Sí, sí Por una vez que le ayunte Cuando viene Que según que tengo que escuchar Que no sé Que no sé Así me ve No, por favor Que no quiero volver al estúpido Sótano No, 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 no No quiero volver al sótano Por favor Que cosa es tan tonta Deja pisar Custión Es que no me guardo la estamina Para cuando tengo que usar Yo voy y Me pongo a hacer estupideces A ver Espero que no se vaya A ver Se devuelve Vete Corre ¿Por qué se devuelve? Listo 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 Venga 18 de septiembre Yene, Ruby y yo Visitamos ayer a Esther Ah, no Esta parte ya la leímos Soprenia o algo así No, mentira No es que esoprenia Nada que ver ¿Cómo se llama esa enfermedad Que le da a los viejitos? Ya se le puso la cara rara A este otro El Alzheimer A eso me refería ¿Viene? ¿Ven que se le pone la cara rara? Dios, mire Que eso es lo normal Que a todos los conejos Gigantes De dos metros Que caminan En dos patas Les pasa eso De que se les ponga la cara rara Cuando las niñas Encuentran Cintas de placer ¿No les pasa? ¿A que no? ¿La vida? Ok Esto Lo había encontrado El líquido Perfecto ¿Y ahora qué? Por favor Tengo que agarrar primero Para que esto funcione Primero tengo que agarrar La siguiente cinta Pero es que no sé ni siquiera dónde está Ahora es cuando ruego Por favor Que no me aparezca No, si ahora sí caminas rápido ¿Verdad? Un beso Al que no me asomí Justo, justo le dio por del... ¿Por qué me paré? No Me muero Voy a pasar aquí mil horas Teniendo que hacer esto Porque no logro encontrar la otra cinta No me acuerdo dónde está ¿Dónde está la otra cinta? No Si, mi problema es que soy muy impaciente Entonces, claro No espero a que Llegue este estúpido Para salir corriendo Me da... Me da ansiedad Esperemos que se vaya un poquito Cosa que si piso algo Oye, aquí antes había un payaso ¿Se acuerda? Y esto solo es para sacar un final Porque se supone que tienen tres finales ¿Está por allá? No, no, no Espérate Que prefiero esperar a que se venga de vuelta No, si, ahora... Ahora sí tengo paciencia ¿Dónde está lo que estoy buscando? No sé qué estoy buscando No siquiera ¿Dónde está la estúpida cinta? Aquí se puede ir a una parte Pero no sé dónde Ahí viene Ahí está la estúpida cinta Ahí está la estúpida cinta Bien, bien, bien El plazo de septiembre Y en el yo Volvimos a visitar a Esther Y sería... Eso sería todo Sé qué hacer aquí No estoy segura de qué hacer Vienen abriendo mi puerta De la vida real Me refiero De mi estúpida casa ¿Dónde viene el conejo? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Me pillan Pachadita, pachadita, pachadita Pachadita, 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 pachadita Nada A ver si encuentro la estúpida cinta Al menos todavía debería tener lo que necesito Creo Creo que si todo se guardó bien Debería tener todo lo que necesito Que se va Bye Suelta en tu vida Conejo, agaro, monstruoso Ja, ja, ja Ya me fui Bye Bien 15 de septiembre Bla, bla, bla Ufff Que no, hombre Que no Era eso ¿Dónde está la otra cinta? ¿Es la única que piensa que una soberana estúpidez que aparezcan así la cinta? Que deberían estarse como a plena vista todas y ya está Ya Subí fue al hospital Bastante mal Suelta La pasó bastante mal Nunca podemos pasarla bien con esa Cuando a la abuela le da por hacer sus aquelarres No la pasamos muy bien Espérate Encima Siempre Toco Esa cosa Cuando Estás Telefono Sonando Mírala ¿Hola? ¿Ruby? Es Mark ¿De la próxima ¿Todo bien ahí? He estado tratando de llamar Hace horas ¿Hola? ¿Ruby? Nada está bien Vecino Mark Nada está bien Nada está bien Todo es horrible Siento que el ki va a aparecer ¿No? ¿Ven? Ya ahí está Y vamos a ver Un nuevo Pero eso Pero eso no va a decir Ya por lo menos aquí se guarda No sé si mis papás estarán guardando algo Te mueve yo Te mueva Miraime Lo que entonces Algo Lo que es No cae Preguntas todo el día, supongo ¿Viene? ¿No viene? ¿Se va? ¿No se va? Ah, no me voy a arriesgar ahora Mejor que pase primero, pase usted, después de usted Gracias, muchas gracias ¿No quiere una tacita de café también, señor Conejo de 3 metros? ¿Qué bien? ¿Está acá? ¿Está acá? Siento que tengo que volver ¡Sabía, sabía, sabía! Ah, es cierto, ahora tengo que usar esto Dieci... ocho... Dieciocho del... Cuatro Dame esto Damele, 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 damele es algo que tenía que para aquí No, 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 no. No, 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 no. Acabo de incendiar la casa. No sé si debo hacer algo más. Hagamos una hoguera. Vienen aquí. Haciendo una hoguera. Esto va a ser lo que... Listo, calentémonos las manitos. Contemos historias de terror sobre conejos y cosas así. No sé si puedo incendiar algo más. Creo que no. Y yo sigo haciendo cosas. Me acapo, me acapo, me acapo. ¿Sigue incendiando todo o no? Uuuuh, igual pasa lo que pase. Ruby, salvanos. Ruby, salva a tu familia. No hay que creer mucho eso de la familia. Porque en el final en el que encapamos, igual no logramos salvar a nuestra familia. Es un mentiroso. No hay que creerle nada. Final incendiaria. Y eso fueron los tres finales de este juego. Que yo detesté con todo mi corazón. Porque no tengo paciencia. Y probablemente voy a tener que jugar los otros dos juegos que tiene esto. Bueno, si le dan like. Si alcanza... Miren, miren, miren. Me voy a arriesgar. Si alcanzan los 10 likes. Así. De una. Solo 10. Solo 10. No es mucho. Pero de todas formas... Denle me gusta. Compártanlo. Suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!